Estás viendo BronxNet. Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. Hoy en Diálogo Abierto hablaremos con una escritora internacional y animadora de lectura y escritura creativa para niños y adolescentes. Hola y muy buenas noches a todos. Soy Ramón Rodríguez y ustedes están viendo una edición de Diálogo Abierto, un programa para la comunidad hispana donde información necesaria se provee y donde le pedimos que se puedan involucrar desde sus casas. Televidentes, recuerden, queremos saber de ustedes, así que envíenos un correo electrónico a diálogoabierto.bronxnet.org o visítenos en el internet al www.bronxnet.org Hoy nos acompaña Omira Bellicio Poyer, escritora venezolana de numerosos libros para niños y adolescentes. También sirve como coordinadora editorial de una revista y sus poemas. Cuentos y ensayos aparecen en antologías y revistas a nivel nacional e internacional. Démosle la bienvenida por favor a Omira Bellicio Poyer. Omira, gracias por estar con nosotros y tomar de su tiempo para compartir sus logros y las razones en realidad por cual vino aquí a Nueva York en esta ocasión. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy, muy bien. Bueno, primeramente, sabemos que usted es venezolana. Sí. Sí, ¿ah? Y orgullosamente. Sí, sí, sí. Sí, este, y díganos, ¿qué fue esta vez lo que le trajo a Nueva York para compartir con nosotros aquí los neoyorquinos? Bueno, de verdad estoy feliz por estar en Nueva York, primera vez que vengo a esta parte de los Estados Unidos y realmente contenta porque fue una invitación que recibí de la feria, la segunda feria del libro hispanoamericana, libro abierto, ¿no?, organizado por escritores, su encargado, su comisionado, coordinador general, el señor Tomás Galán fue el que me giró la invitación para acompañarlos. Y, bueno, fue realmente una actividad hermosa donde tuve tres participaciones especiales, una función de cuentacuentos para niños y también un recital y un conversatorio que se dedicó al exilio y desexilio, ¿no? Se llama así, yo lo tomé sobre la parte del exilio amoroso, ¿no? Toqué el tema más que todo de Manuelita y Simón Bolívar, ¿no? Sí, sí. Desde ese amor, ¿no?, que fue un amor de exilio prácticamente. Vamos, y según tengo entendido fue muy exitosa la feria, en realidad, que se llevó a cabo, y me alegro mucho por eso porque aquí en este programa la promovimos con otro invitado. Y, pero cuéntenos un poco que dijo que uno de los temas que tocó y una de las presentaciones que hizo fue Cuenta Cuento. Ok. ¿A qué se dedica eso? Bueno, realmente ya vengo trabajando por varios años como animadora de lectura y escritura creativa. Es animar, ¿no?, animar a los niños, a los padres, ¿no?, a que sus hijos se enamoren de la literatura y lean a nuestros escritores. Entonces, el trabajar con Cuenta Cuentos es una manera de acercarse más al niño, al imaginario del niño, con la expresión, ¿no?, la expresión artística y realmente a través de contarles el cuento, pero de una manera que ellos se sientan involucrados y se sientan como que son partes de ellos, ¿no?, de su día a día porque allí yo brinco, salto, lloro, grito y entonces ellos se van imaginando, ¿no?, la historia y de repente la ven en un libro y es una manera de acercarlos, ¿no? Eso es parte de mi taller, ¿no?, de un trabajo que vengo haciendo con un taller literario de lectura y escritura creativa para niños y adolescentes y es una manera de enamorarlos realmente. Yo creo que hoy día es un trabajo para los padres y para los maestros que acerquemos a nuestros niños a la lectura realmente. Y me imagino que ese esfuerzo en un sentido contradice lo que se ha desarrollado en términos de la tecnología porque en realidad los niños hoy día, y le digo que hasta mis nietos lo encuentro con la maquinita, con los jueguitos y tienen seis y cinco años respectivamente, pero han dominado o ya dominan los jueguitos ahí en la máquina que los llevan así, pero increíble. Claro. Pero se pueden alejar en este sentido, la hija mía en realidad los lleva muy rectos para que hagan las otras cosas también, pero sin duda con esas distracciones que hay se pueden alejar de la literatura, de cómo apreciar cuentos y involucrarse. Ahí es donde está el trabajo del animador de lectura y también de los padres y también del docente. Realmente nosotros tenemos que estar conscientes que nuestros hijos nacieron en una época realmente de tecnología, de avances tecnológicos. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y ellos más bien esos instrumentos o la tecnología como tal o los juegos que están dedicados al niño, nosotros tenemos que aprovecharnos de ellos. No más bien, porque si tú les niegas a los niños su día a día y su día a día son los juegos electrónicos, es la internet, entonces no estamos haciendo nada. ¿Cuál es el trabajo entonces de nosotros? Ok, existe, disfrútalo, pero también, ¿sabes? Hay un parque, vamos a jugar a la pelota, mira, ya cayó la primera hoja del otoño, cuando me cayó hoy la primera hoja del otoño digo, ¡ay, ya me llegó! Es eso, aprovecharnos de las cosas, de esos detalles sencillos de la vida y que la vida no nos lleve tan a prisa. Y nosotros adultos, nosotros docentes, nosotros padres, decirle al niño, oye, mira, cayó la primera hoja de otoño. O sea, detalles como eso, yo creo que tenemos que enseñarle al niño de que afuera de sus casas, afuera de esa visión que ellos tienen frente a su DS, tienen otras cosas, ¿no? Y entonces que no se pierdan la belleza de cómo amaneció, ¿no? Si está lloviendo. Entonces yo creo, uno, eso es primordial, ¿no? Primeramente, enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, de que vean su alrededor y que vean su cotidianidad, inclusive la calle, se aprende la calle, porque está sucia la calle. O sea, detalles como eso, que ellas sean realistas y vean. Y posteriormente existen otro tipo de ejercicios, ¿no? Como animadora de lectura que se puede lograr. Papá y mamá, en este caso mamá, porque siempre tiene un bolso bien grande, ¿verdad? ¿Por qué no comprar de esos pequeños libros que son pequeñitos y lo puedes lanzar en tu bolso, ¿verdad? Y de repente en un momento están en el tren o estás en el médico esperando la consulta. Tú sacas tu libro y ¿por qué no te pones a ojear el librito con tu hijo? Es eso, es involucrarlo. Es de repente agarrar un día al mes y decirle, un día al mes nos vamos a dedicar a ir a una librería y vamos a revisar libros. Bueno, llévate a tu hijo un día y comparte con tu hijo. Un momentico te vas a cualquier plaza. Y en esa plaza entonces agarras tu libro y entonces leen junto. Pero es compartir. Yo creo que la literatura es de compartir, ¿no? Es de apreciarla, de sentirla. Y es una manera de decirle a tu hijo, mira, hay otras personas que escriben el mundo y nuestras realidades con otros matices, con otros colores. Realmente esa es la función del animador. Darles pequeños tips, ¿no? A los papás, a los docentes, algunos ejercicios literarios para que los niños no se alejen de la realidad también que es el día a día. Sí, de la realidad, de la vida. De la vida. Sí. Y no solamente concentrarse en estar jugando el DS, en estar jugando el Wii, porque también es rico jugar el Wii, ¿verdad? Sí, sin duda. Es chévere, pero también es chévere que tú agarres tu raqueta de tenis y juegues al aire libre o jugar bowling, también en un local de bowling, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, tantas cosas que tú puedes hacer. Yo creo que es, hey, no te quedes allí. Vamos también a hacer otras cosas que hay momento para todo. Sin duda. Ahora, a través de su viaje, sus presentaciones que ha hecho acerca de esto, de cuenta a cuento, ¿ha sabido usted o ha tenido usted algún conocimiento de los resultados que ha tenido? ¿Han tenido sus presentaciones? Sí, es que realmente es un trabajo de hormiguita, ¿no? Por lo menos en Valencia se tiene, este... Vamos, en Valencia, Venezuela. En Valencia, Venezuela. Sí, para estar claro. En Valencia, Venezuela tengo, obviamente, mi radio de acción, tengo mi taller permanente, apoyo también y he trabajado con otras organizaciones también importantes como la letra voladora de la escritora Laura Antillano, también a nivel de talleres para niños, ¿no? De creación literaria. Eso más que todo para que el niño aprenda a escribir, ¿no? Poesía, cuentos, pero también es una manera de ese niño que le interesa se apegue más también a los libros, a los grandes escritores, ¿no? Que ya son universales, que tengan una, ¿cómo te digo? Que puedan, tengan la oportunidad de leer, ¿no? De una manera dirigida, ¿no? Por alguien que los dirige, este, diferentes escritores. Pero ese es el taller de lectura y escritura creativa. El taller de animación, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos con nuestros mismos niños del taller? Nos vamos, por ejemplo, a, como ustedes dicen, a un mall, a un centro comercial. Sí, sí, sí. Y entonces allí nos ponemos a hacer un maratón de lectura. Y entonces hacemos dos horitas de lectura. Dos horas. Pero en ese tipo de ambiente. En un ambiente donde corre la gente y va y viene con sus compras, comiendo, y se para y dice, ¿qué hace esta gente aquí? Y va un niñito y hay personas que se acercan y dicen, ay, yo también quiero leer, ¿no? Por ejemplo. Entonces hacemos el maratón de lectura, el Día Internacional del Libro Infantil. También aprovechamos y vamos a una plaza o un parque y hacemos también una lectura de los propios cuentos de los niños, sus poemas. También hacemos títeres. Tenemos un teatrino y hacemos títeres con los niños del taller. Entonces, bueno, es un trabajo de que la gente diga, oye, mira lo que hacen. Y entonces se vayan acercando, ¿no? Poco a poco. En Caracas el movimiento es un poquito más fuerte. Es interesante también, ¿no? Sí, me imagino. Porque es la capital y hay organizaciones hermanas a las que quiero mucho, como Rana Encantada, que también es promotora de lectura. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a tomar una breve pausa y les pido que, por favor, no cambien el canal, porque después de esta pausa regresaremos a continuar nuestra charla como Mira Bellicio Poyero. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. Eres tú uno de esos amigos. ¿Cuáles son los números que importan en tu vida? ¿Tu salario? ¿Tu aniversario de bodas? ¿Los cumpleaños de tus hijos? Si tienes diabetes, el número más importante es tu A1C. 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 es el número que le dice a tu doctor si tu diabetes estuvo bajo control los últimos tres meses. Porque si tu diabetes no está controlada, entonces tu corazón podría estar en riesgo. Pregúntale a tu doctor cuál es tu A1C. Pregúntale. 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 Él lo sabe y tú debes saberlo también. Únete a la campaña Ahora C. Mi A1C. ¿Qué demonios es esto? Cordura de la espalda. Seguramente alguien lo perdió comiendo popcorn de un tamaño más pequeño. Déjame eso. Hola televidentes y gracias por mantenerse sintonizado. Soy su conductor Ramón Rodríguez y recuerden que se pueden comunicar por medio de correo electrónico a diálogoabierto arroba bronxnet.org o visítenos en el internet al www.bronxnet.org Estamos aquí como siempre en diálogoabierto en el canal 69 de Bronxnet y continuamos nuestra conversación con Omira Bellicio Poyer, escritora internacional de lectura y animadora creativa para niños y adolescentes. Omira, se me ocurre preguntarle a base de lo que nos contó en el primer segmento, del programa, ¿qué fue lo que le inspiró a usted para crear este interés en sus escrituras y específicamente para lidiar y crear el interés con los niños, como acaba de contarnos? Ok, bueno, escribo desde los ocho años. ¿Nada más? Y te cuento que en mi casa mi hermano Hildebrando iba corriendo a donde mi mamá y le decía, mi hermano menor, le decía, mamá Omira rayó los libros, los tiene rayados todos, los escribió al lado. Yo agarraba los libros de cuentos para niños porque era una niña y al lado yo hacía mis propios poemas y rayaba los libros, mis libros, los libros compartidos con mis hermanos y ellos iban a chismosear a mi mamá. Entonces, bueno, así me inició, ¿no? Leyendo y... Y creando. Y realmente sí, lo bueno que tuve unos papás que me compraban libros, eso me gustó, es una manera de iniciarme en la lectura. Bueno, posteriormente sigo pendiente, los papás siempre compran los periódicos, ¿no? Y eso es muy bueno porque ven que en la casa que alguien lee, ¿no? Entonces, una vez salía encartado un suplemento infantil, se llamaba Tombolín, ya desapareció. Y entonces decía que había un concurso para la Asamblea Internacional de Niños Bandera de la Paz en Bulgaria. Eso es en Europa, ¿no? Y bueno, de repente yo veo y yo digo que yo quiero participar. Y mi abuelita nos estaba cuidando y yo le digo, abuelita, acompáñame al correo, ¿no? Porque en esa época no había internet, no había correo electrónico. Estamos hablando del correo postal que tenías que poner la estampilla y todas esas cosas. Y entonces yo llegué y hice mi poema, ¿no? Lo escribí, lo metí en mi sobre, puse que quería cartearme con niños búlgaros. Total es que a los tres meses llega un paquete inmenso a mi casa y tuvimos que esperar a que llegara mi papá porque estaba mi nombre, pero no se podía abrir el paquete hasta que no llegara mi papá. Cuando abrimos el paquete que llegó mi papá, era un periódico que se llamaba Bandera de la Paz que venía de Bulgaria en español y salía mi poema publicado, ¿no? Y que había sido, este, había ganado, ¿no? El concurso de la, su impresión entre tantos niños. Y me publicaron El Amanecer del Ávila. Mi primer poema cuando tenía 13 años. Sí, así realmente ya me dediqué al mundo de la escritura. Desde ese entonces participando en la Tercera Asamblea Internacional de Niños Bandera de la Paz en Sofía, República Popular de Bulgaria en aquel entonces. Y después me invitan en una segunda oportunidad cuando tenía 18 años, a la cuarta. Y, bueno, fue una experiencia maravillosa porque aún tengo contacto con una de mis primeras, con una de las primeras niñas con quien me compartí correspondencia. Ajá, ¿de Bulgaria? De Bulgaria, Radostina, Petrova. Todavía por allí nos escribimos eventualmente. No digas. Sí. Así que ahí fue donde se desarrollaron esas raíces, ¿no? Sí. Ahora, interesante que menciona los padres y los periódicos que traían a la casa y uno como niño poder ver que alguien en realidad estaba leyendo en la casa. Pero, por casualidad, en ese entonces, ¿sus padres hacían cuentas, cuentos? No. ¿No? Como te digo, realmente, en mi casa eran muy artísticos. Es decir, a mi papá le encanta pintar, ¿no? Tiene carrera militar, pero siempre le gustó la pintura. Entonces, nos llevaba mucho a los museos, ¿no? Esa fue la primera inclinación. Les encanta escuchar música. Entonces, hemos escuchado todo tipo de música. Y, adicionalmente, bueno, mi madre es maestra preescolar, ¿no? Fue directora de un preescolar muchos años. Y, obviamente, estar en contacto con los niños, esa primera etapa inicial, que yo me iba para su colegio, ¿no? Donde ya trabajaba y ver el contacto con los niños. Realmente creo que eso también me motivó algo a no alejarme de ese mundo. Aunque estudié otra carrera, estudié realmente estudios internacionales. Siempre estuve, o sea, lo que fue mi hogar es una manera de cómo ellos me inculcaron el amor hacia las artes y también hacia la infancia. Porque yo creo que la educación inicial es como muy alegre y es mucho de pintar libre y es mucho de dramatizar y es mucho de leer poesía, rima. Entonces, quizás eso estaba dentro de mí por el proceso, ¿no? De acompañar a mi madre al preescolar. Y, hablando de niños, según usted me dijo fuera de la cámara, me indicó que sus dos hijos, una niña de 13 a 14 años, María Sofía, y su hijo de 5 años, Juan Andrés, que usted los considera como sus fieles lectores. Explíquenos. Bueno, María Sofía, obviamente, ¿no? Es la primera, es la mayor y puedo decir que es la que puedo ver que ha seguido como mi proceso, ¿no? De crecimiento. Hemos crecido en todo este tiempo. Tengo 7 años a nivel de trabajo de animación lectora, ¿no? Entonces, bueno, María Sofía es como de esas niñas de que me pide, ¿no? Juan Andrés también lo hace, pero María Sofía, te puedo decir por ella, porque ya ha ganado un premio como pequeña escritora, ¿no? Una crónica. Siguiendo los pasos de la madre, ¿no? Sí, sin embargo, a ella le gusta el canto, le gusta el canto. Está más dedicada a eso. Pero es muy buena lectora, ¿no? Buena estudiante y eso realmente yo creo que también es por la base, ¿no? De que tener siempre en casa, participar en los talleres, como te dije, tener en casa los libros, participar de mis talleres literarios. Yo creo que algo le queda y, por ejemplo, hay veces que yo quiero o escribo algún tema específico y le digo, Sofía, ¿me puedes leer esto a ver qué te parece? Y me dice, sí, sí me gusta o de repente me dice, mami, yo quiero que me escriba sobre las brujas de la televisión, que nadie ha escrito algo, o yo no he leído, me dice ella, algo sobre las brujas de la televisión. Entonces le escribí su poema, te lo leo. Sí, por favor. Dice, todos los días veo en la tele brujas, hadas y hechiceras, magos re buenos y re malotes, sin mencionar que en el cine he ido a ver a Harry Potter. Y así nació mi afición por las brujas de la televisión. Mildred Embrollo, la peor bruja, su magia nunca la ayuda. Pero la que es mi favorita, porque es fashion y bonita, en persona o en comiquita, es Sabrina la Orujita. La más encantadora, precisamente, no es Endora, es su hija, Samantha, la que a mi mamá le encanta. Es la chica de hechizada, más que bruja, es un hada. Y le sirvió de inspiración a las brujas de mi generación. Esto fue un pedido de María Sofía, de mi hija, que quería un poema de las brujas. Entonces, sin duda, se va a incluir en otra publicación suya, ¿no? Le debe de dar reconocimiento a ella. Sí, está dedicado a ella. Pero, según también tengo entendido, usted, como me dijo, sus escrituras, en realidad, usted nos da el próximo paso hasta que María Sofía o Juan Andrés. O Juan Andrés, Juan Andrés, ya también me pide los cuentos. Me dice, tengo este cuento, ¿qué te parece? Y entonces, ¿por qué tú no lo haces? Pero él me da las ideas. Es interesante, de verdad, esa relación entre ellos dos. Ahora, usted tuvo la oportunidad de ensayar sus presentaciones de cuentacuentos con sus hijos. Sí, claro, claro. Ahí fue que lo refinó y dijo, ya, estoy lista para salir y empezar a presentar esto, ¿no? No, ¿sabes qué? Obviamente, cuando uno es mamá, uno siempre cuentacuentos, siempre. Pero yo también hice algo con mis hijos que les leía poesía, que casi nunca la gente le lee poesía. Y desde el vientre materno yo estaba con un poema y ellos de repente nacieron y yo le leía el poema y estaban que se quedaban así mirándome, ¿no? De una manera bien linda. Esa música, en realidad, dependiendo del tipo de música que unos niños oigan desde muy pequeños. Sí. Y bueno, también, obviamente, contar cuentos. ¿Quién no hace? ¿Quién no cuenta cuentos? ¿Quién no arrulla a sus hijos con canciones? Este, ese hecho de contar cuentos, ¿es algo que se limita, vamos a decir, a la madre? ¿O es algo que el padre también se puede involucrar con eso? Claro. ¿O comparten a la misma vez? Claro, tienen que, eso es parte de la familia. Es que uno cuenta el cuento ahí mismo. Tú sales ahorita a la calle y yo te puedo, bueno, contar los cuentos de mi día de hoy, ¿no? Es contarlo, es el día a día. Exacto. Es bonito, es cuando, que a veces uno anda y los niños son preguntones, ¿verdad? Es que preguntan. De todo. Y piden y todo. Y entonces, bueno, es un cuento de eso. Entonces, este, estás cocinando y, bueno, empieza a hacer un cuento con la papa, si vas a hacer una ensalada o empieza a pedir el azúcar, si vas a endulzar el café o algo, pero siempre saca un cuento, ¿no? Porque ellos siempre están buscando las palabras, que les lleguen las palabras a los niños. En realidad, me parece que no es nada más ni nada menos de mantener un diálogo con nuestros hijos, ¿sí? Sí. Para tener, mantener ese tipo de conversación y ese intercambio. Claro. En el que uno cuente y ellos pregunten. Claro. Y uno conteste y ellos pregunten otra vez. Porque... Hace que la vida estaba muy rápida. Entonces, los papás vamos haciendo 20 mil cosas, este, estamos, cocinamos, este, pagamos las cuentas. Y entonces, a veces uno dice, ajá, ya va, ya va, no, ya vamos a relegar, no, no, vamos a relegar, vamos a compartir, yo creo. Bueno, pues, este, Omidia, en realidad, le doy muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche y darnos esas ideas para nuestro público televidente que ellos puedan ejercer en sus casas, empezando desde esta noche. Que empiecen con haciéndole los cuentos a sus hijos de lo que sea. Claro. Aunque se lo tengan que inventar, ¿no? Sí. Y, este, le deseo un viaje sano de regreso a su país. Gracias. Y esperamos en alguna otra ocasión poder verla aquí de nuevo en Diálogo Abierto. Claro. Muy buenas noches. Buenas noches. Y, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo por hoy de esta edición de Diálogo Abierto, donde nos dedicamos a compartir información con la comunidad hispana. Es un placer visitar con ustedes en sus hogares y darle detalles de ocurrencias y oportunidades en nuestra comunidad. De nuevo, les doy las gracias a nuestra invitada y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima. Les deseo muy buenas noches y nos veremos en la próxima edición de Diálogo Abierto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!